Te invitamos a que te montes en el tren musical Raspacanilla de los 90, volumen 1 Álzalo DJ, Rune, Display WM, Valdemaro Martínez, directamente desde la ciudad de Miami, conjuntamente con Venezuela Comercial Failand de Andrés Antaki, presentamos por todo lo alto al DJ que no tiene barrera DJ, Rune Que triste la suerte mía, tú no me supiste amar Que triste la suerte mía, tú no me supiste amar Vestida de blanco pasas, ¿con quién te vas a casar? Olvidaste una promesa, yo no te puedo olvidar Dolor que me estás matando, ¿por qué no te calma ya? Si ves que todo es perdido, ya no me atormentes más Que importa que no te quieras, si el fin un día hallará La mujer que sea sincera, entonces la olvidará La mujer que sea sincera, entonces la olvidará Rune, Display, 100% Original Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más que ahora me debes fingir Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que dejas y que cambiará Por la aventura que ya tú verás Será tu cárcel y nunca saldrás Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más que ahora me debes fingir Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que dejas y que cambiará Por la aventura que ya tú verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que dejas y que cambiará Vete olvidando de esto que dejas y que cambiará Por la aventura que ya tú verás Será tu cárcel y nunca saldrás Rube, el nombre que todos comentan Me hace temblar a la competencia El DJ que saca los temas Los pega Y la competencia los sigue copiando No dejes que el mundo se entere Que ya todo ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieres Que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía Se diviertan y disfruten del dolor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Si me ves triste alégrame Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad Tú me quisieras Si hablas de amor mencióname Si ves que hay dudas bésame Como si en realidad Tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Diles que estoy llorando solo de alegría Disimula, disimula Deja que piensen que me quieres todavía Disimula, disimula Oye, Rumi Lo que me ha pasado Por estar escogiendo Es el display con estilo propio Tan elegante que era mi novia Y ella me dominaba Y tan celoso que eran sus padres No me quería Tan linda que era mi novia Y por linda la quería Enamorado me casé Y que mala suerte me tocó Porque la mujer que tengo No sabe pegar un botón No sabe planchar un pañuelo Ni remenda un pantalón Quien teniendo una mujer Se va a poner a cocinar Mucho menos a barrer Y la mujer a costa Uno lavando la ropa Y la mujer a costa Hay uno meneando la sopa Y la mujer a costa Uno lavando la ropa Y la mujer a costa Uno meneando la sopa Y la bendita mujer a costa Y la 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 mujer a costa Elví Medina The Master Ruling Display En el patio de mi casa Había un fa-fa-fa-farolito Que alumbraban las parejas Cuando se daban besitos Un muchacho enamorado Que pasó, pasó, pasito Que hizo ver todo apagado Y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro Se rompió el faro Se rompió el faro Faro, 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 farolito Se rompió el faro Se rompió el faro Se rompió el faro Faro, faro, farolito Faro, farolito Fa-fa-farolito Pobrecito el muchachito Fa-fa-farolito Que fa fa, que fa fa, que fa fa, que fa fa Pobrecito el muchachito Fa, fa, farolito En el patio de mi casa De un fa fa fa, farolito Que alumbraban las parejas Cuando se daban besitos Hay un muchacho enamorado Que paso, paso, pasito Quiso ver todo apagado Y rompió el fa fa, farolito Se rompió el faro Se rompió el faro Se rompió el faro Faro, faro Farolito Se rompió el faro Se rompió el faro Faro, faro Farolito Fafafarolito Y sigue castigando Hernando Ramírez Con la pura crema Y ahora con la fuerza de sabor y cariño Dale chico 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 Como yo fui primero, te tengo que olvidar Quedarte sola, sin hallar quien te quiera Serás una cualquiera que siempre ha de rogar Que mala suerte la que a mí me persigue Porque no hay hembra que no me pague más Y ya no encuentro como borrar tu sombra Te llevará a la tumba tu orgullo y tu maldad Hoy ya lo sabes, ni te odio ni te quiero Como yo fui primero, te tengo que olvidar Quedarte sola, sin hallar quien te quiera Serás una cualquiera que siempre ha de rogar RULE DISPLAY Sonando las mejores raspacanillas Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo de casa El otro quiere meter Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo de casa El otro quiere meter Le voy a contar un caso Lo que a mí me sucedió Que saliendo de mi casa El otro tranquilo entró Le voy a contar un caso Lo que a mí me sucedió Que saliendo de mi casa El otro tranquilo entró Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo de casa El otro quiere meter Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo de casa El otro quiere meter Sorprendido regresé Para ver lo que pasaba Y lo que adentro cervé Que en mi lecho me engañaba Sorprendido regresé Para ver lo que pasaba Y lo que adentro cervé En mi lecho me engañaba Y hasta con mi pijama El robo de vivo Luis González Y Rigo Burdaneta Y Rigo Burdaneta Y Llega Y Llega Y Llega Y Llega Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Yo represento la orilla y tú las olas del mar Llegas y me acaricias, me besas y luego te vas Llegas y me acaricias, me besas y luego te vas Por no saber perdonar, me está matando el dolor Por no saber perdonar, me está matando el dolor Por no quererte olvidar, me estoy muriendo de amor Por no quererte olvidar, me estoy muriendo de amor Aunque te subas al cielo y estés al lado de Dios Aunque te subas al cielo y estés al lado de Dios No te ha de querer los santos, como te quiero a ti yo No te ha de querer los santos, como te quiero a ti yo Rube Display Aléjate de mí, sigue por tu camino Aléjate de mí, que ya te echa el olvido Aléjate de mí, sigue por tu camino Aléjate de mí, que ya te echa el olvido No me recuerdes, no, y siga por tu rumbo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo No me recuerdes, no, y siga por tu rumbo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo Habiendo tantas mujeres, me equivoqué contigo Ya es muy buena Claro Si preguntan por ti, a nadie yo le digo Que nunca fui feliz, estando yo contigo Si preguntan por ti, a nadie yo le digo Que nunca fui feliz, estando yo contigo No me recuerdes, no, y siga por tu rumbo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo No me recuerdes, no, y siga por tu rumbo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo RULE DISPLAY O ya regresó la negra a su viejo nido Después de su cruel engaño, volvió a su amor O ya regresó la negra a su viejo nido Después de su cruel engaño, volvió a su amor Con el alma llenada de pena de aquel remolino Le hacía falta mi cariño, le hacía falta mi cariño a su corazón Me dice que le perdone que ya conmigo No vuelve a dejarme solo, sufro un dolor El remolino y la soledad Ya no están contigo, que felicidad El remolino y la soledad Ya no están contigo, que felicidad Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino Hoy que regreso mi amor, ya no hay soledad Las penas volaron lejos, ya soy feliz Hoy que regreso mi amor, ya no hay soledad Las penas volaron lejos, ya soy feliz Otro día que se me vaya, la voy a buscar Y allí jugaré mi vida solo por ti Otro día que se me vaya, la voy a buscar Y allí jugaré mi vida solo por ti Hoy ya se acabó el dolor que reinaba en mí Porque otra separación no la quiero más El remolino y la soledad Ya no están conmigo, que felicidad El remolino y la soledad Ya no están conmigo, que felicidad Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino Volvió la negra a su viejo nido Yo le esperaba de aquel remolino Ruñe, dis, play Sonando las mejores raspacanillas Con amor, para ti ¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo que me tendrán que quemar estando vivo Ay, si dejé de quererte Por adorarte, mujer Tienes en mí lo más grande Que yo pude tener Si no pedirte un favor Que cuando hables de mí No me digas que todo acabó Que un amor no muere así Te esperaré cada día Te esperaré cada año Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Por amor ¿A dónde voy a encontrar, cariño? ¿Tú cómo vas a olvidar el mío? ¿Cómo te voy a borrar de mis libros? Si en todas las hojas tu nombre está prendido Si me escribiste te quiero, nunca te voy a olvidar ¿Cómo pretendes hacerlo? No me vayas a matar Quiero mirarme en tus ojos y que me mires también Si a diario me miro en tu bolso y ella no va a responder Te esperaré cada día, te esperaré cada año Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Por amor, es que no hago, por amor, es que no hago, por amor, es que no hago, por amor, es que no hago Oye mujer, te llevo prendida el corazón ¡Suscríbete al canal! Música Rude Display Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mí no se burla el que quiera Y que me importa a mí que tú me digas Y que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Para mí la cadena se rompió Música Y que me importa a mí que tú me digas Y que nuestro amor para siempre terminó Y que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Para mí la cadena se rompió Música Se rompió Se rompió Se rompió La cadena se rompió Se rompió Se rompió Se rompió La cadena entre los dos Música Se rompió Se rompió Se rompió La cadena del amor Se rompió Se rompió Se rompió La cadena se rompió Rude Display Música El sabor de los dinámicos Como no Anda Música Te mando esta carta pidiendo perdón Para que regreses a mi corazón Música Te mando esta carta pidiendo perdón Para que regreses a mi corazón Música Y si la contestas es porque me quieres Y si no contestas mi amorcito muere Y si la contestas es porque me quieres Y si no contestas mi amorcito muere Música 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 Esta última carta que dice te quiero Por favor regresa porque yo me muero Esta última carta que dice te quiero Por favor regresa porque yo me muero Música Y si la contestas es porque me quieres Y si no contestas mi amorcito muere Y si la contestas es porque me quieres Y si no contestas mi amorcito muere Música 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 Y si te olvidas de mi Música Como nube que se va Música Música Navegando en el cielo Música Cada vez te alejas mas Música Música Lentamente de mi Música Corazón 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 Viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño que seas feliz Si en la vida alguna vez tú me echas en falta Te aseguro que estaré esperando por ti Con el tiempo curaré el dolor que me dejas Aunque nunca lograré olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño que seas feliz Con todo y por todo lo que anden diciendo No quiero alejarme Que soy un payaso siguiendo sus pasos Que ríe con mirarme Pero yo sentado de brazos cruzados No puedo quedarme Prefiero morirme antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Y cuando me quiera Entre sus brazos Oh, oh, oh Podrá tenerme Yo sé Nadie me entiende Que si un día me dejan Sería mi fracaso Porque la he querido Ya lo he decidido Morir en sus brazos Por eso repito Que ya lo que diga No haría cambiarme Mi amor es más grande Que el propio universo Para odiarla a ella Mi amor es más grande Para odiarla a ella Para odiarla a ella Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino comprendo El otro Lo he decidido Lo he decidido Gracias por ver el video.